Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en otro Street Fighter Este ya es el segundo try porque la anterior grabación se jodió Saya, quita a Dolan de en medio, por favor, que estamos grabando un vídeo, sé respetuoso y por favor saluda No me saludes a mí, pedazo inútil, en fin Estamos aquí contra Koff Fulano va a romper los bolsos en casi todos los combates, etc, etc Aunque no se le da muy bien el juego No, la verdad es que no Me parece bastante manco Y bueno, en fin, vamos a ir dándole al tema Yo es que soy más de Tetris Tetris me gusta Yo soy gilipollas eres No, no, vamos a ir Y ya no sele ¡Eso tiene pinta de ser pasacriado! ¡Tiger! ¡Uppercut! ¡Mira qué ciclado está! ¡Qué cabello! ¡Tiger! 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 ¡Trampa! 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 ¡No! ¡No! ¡En realidad no es prioridad! ¡Es que tiene frames de invulnerabilidad! ¡Madafaka! ¡No me pinches! ¡Me pinches también! ¡Esto queda mal en el build! ¡Ya lo sé! ¡Me da por culo! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! 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 ¡Vamos a ver el tirado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah ¿Como? ¿Como? Si me está defendiendo. ¿Es un chip? Sí, 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 combate épico, un pixel. Pues sí, está muy bien. Vea ese chip. Hostia, pues parece que me hubieses hecho daño como si hubieses entrado bien. No, te he hecho otro rematch porque está ganando a mi cabrón. Puedo usar la Ken, un momento. Esto es blanco. Eso era un off topic. Sí, por supuesto. No es que queramos que os compréis los Final Fantasy, ¿vale? Aunque todos estamos de acuerdo en que la saga se fue a tomar por culo a partir de la Playboy. ¡Sit! ¡Drap, verdad! ¡Exacto! ¡Mentira! ¡Adoke, contenido! ¡Haa! ¡EL ¡Oh, no! Ejem... Bueno, Gami ya es el muy informe. Es Gami... Creo que todo el mundo usa Gami. No sé ¿Por qué Gami es... No, no, no... ¿Qué haces ahí? ¡Suscríbete! 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 ¡ ensuring que has three runes! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¡Boot! 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 Vale, eso no estaba planeado ¡Boot! 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 ¡Suscríbete! 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 Uf, dónde salió el Ultra? 2 1 2 2 3 4 4 4 4 ¡Suscríbete! ¡No! 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 Ahora voy a coger modo... ¡Random! Parece que Saga ha terminado de atacar países con un soviético y ahora vas a atacar 360. Eeeh... ¿Cuántos vídeos os voy a querer decir? La verdad es que no los sé, así que... ¿Esto hemos dos combates más? Es un Gruggen, manfuckin Hola, pues eso es un Daiko ¿Quién es que dice? Esto, esto es un desolido Que cuesta 150 euros, ¿no? De partida Más de 100 Ahora es para tener que poner un desolido y todo tipo en algún catch ¡Chiii! Un desolido es barato ¡Nad! Hombre ¡Sin Ryugei! oh que bueno quien me ha dicho a Ryuken no me sé eso que te enseño lo que es un suave no sé lo que yo que sé no sé lo que yo que sé voy a botar por la moneda si se lo que el el la se el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!